Hoy nos toca hablar de una incómoda realidad que estamos padeciendo todos nosotros como comunidad de mineros de criptomonedas. Me toca levantar la mano, en mi caso personal, para hacer un llamado a la conciencia de todos ustedes y que cada uno se ponga en el lugar que quiera estar, pero que sea consciente de lo que está ocurriendo. ¿Y de qué es lo que te voy a hablar en el video del día de hoy? Sí, voy a estar hablando de las nuevas criptomonedas que han surgido en los últimos tiempos y que todas tienen algo en particular, los masternodes. Aprovecha al máximo las oportunidades que te brindan los mercados de criptomonedas. En CoinEx crear tu cuenta y comenzar a operar en futuros tarda menos de 5 minutos. A diferencia de las transacciones normales, cuando operas en futuros puedes ganar dinero tanto con la suba de precios como con la caída de los mismos. Tan fácil como elegir tu criptomoneda favorita, seleccionar tu nivel de apalancamiento, el cual multiplica tus posibilidades de ganancias y riesgos y ya estarás listo para operar como los mejores traders. CoinEx, haciendo más fácil el trading de criptomonedas. Muy bien, mandita, para comenzar. Estamos viendo una imagen que, de hecho, la vimos en directo aquí en el canal cuando salió una nueva criptomoneda que se llamaba o se llama, porque no se sabe ya qué pasó, probablemente dejó de existir, fulminare. El nombre ya no venía muy bueno, pero cuando estuvimos en directo entramos a la página web, por ejemplo, de este proyecto y creo que todos van a recordar a estos personajes que estamos viendo ahora que eran los líderes del proyecto o las caras visibles. Obviamente estas personas que estamos viendo ahora, creo que a la mayoría de nosotros no nos queda ninguna duda, que son probablemente, o hay un 99% de probabilidad que sean personas o rostros generados con inteligencia artificial, en pocas palabras, personas que no existen en el mundo real como tal. Entonces, esto fue algo que nos llamó a todos mucho la atención, incluso a algunos les pareció gracioso, ¿no? Ah, este se parece modelo, mirá esa rubia que buena que está, lo que sea, ¿no? Pero sí llamaba la atención, pero así, rapidísimo fue, como todos dijimos, ey, 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 ey. ¿Qué pasó aquí? Bueno, ¿qué pasó? Es lo que vamos a hablar ahora. Mirá, estoy acá con un hilo de Boquico. Este es un creador de contenido también, en inglés obviamente. Le recomiendo también que lo sigan. Él también vio lo mismo que nosotros vimos en directo. Él vio lo mismo. Exactamente, mirá, acá te lo voy a mostrar. Red flags o banderas rojas o advertencias. Equipo, los perfiles de los miembros del equipo no parecen ser reales. Código de desarrollo, falta de actividad. En GitHub, tamaño de la comunidad, el tamaño de la comunidad es relativamente pequeño. Tarifa del desarrollador, 5% de tarifa del fundador por cada recompensa de bloques, ¿no? Y bueno, la cosa que el proyecto este de Fulminare, en pocas palabras, cerró, nos vemos, desapareció todo. ¿Ok? Vamos a ver si, mirá, vamos a ver si entramos al Twitter. Mirá, el Twitter ya no existe, no existe más esa cuenta. Desapareció todo lo relacionado a Fulminare. Ok, entonces, ¿pero qué tenía este proyecto? Tenía también el famosísimo Masternode, ¿no? Estos Masternode que últimamente se pusieron mucho de moda en todas estas nuevos proyectos y que también venían de proyectos anteriores. Algunos, no voy a estar aquí juzgando cuál es bueno, cuál no, cuál esto. No se trata de eso, sino que se trata de que tú mismo hagas tu propia investigación. ¿Ok? Tú mismo hagas tu propia investigación. Y con respecto a lo que es Fulminare, para terminar un poquito más con la idea de Fulminare y ya pasar un poco más a diferentes proyectos, el mismo equipo, perdón, de Neuraí, por ejemplo, le enviaron el código, vieron, de la wallet de lo que era Fulminare a Yeti Crypto. ¿Se acuerdan de Yeti Crypto? Este men es el que está en muchos proyectos viéndolo, haciéndole la recopilación, a ver si vienen bien, si la wallet viene cargadita con algo, que esto y que el otro. Bueno, también lo conocimos porque dio un muy buen video explicando el funcionamiento de Dinex. Pero bueno, vayas a ver sus credenciales, ahí está bien, todo bien con Yeti Crypto. Lo más importante de Yeti Crypto, enseguida, lo que advirtió es que venían dentro de la wallet ciertos malwares. Listo, acá lo tenés, lee la imagen, pausa el video, traducí, en pocas palabras, malwares. Ok, encontraron en diferentes archivos, ok, y que tienen diferentes malwares que son virus, troyano, bla bla bla, ransomware, de todo un poco, venía en la wallet de Fulminare, aparte de eso. Aquí, una pausita, aquí, para educarnos sirve que nos eduquemos y aprendamos entre todos. Muy bien, salió una nueva criptomoneda. La vas a minar por alguna razón, te llamó la atención. La querés minar dos días, tres días, venderla porque ese día paga más. Y la querés pasar, no sé, a USDT, Bitcoin. Me da igual lo que quieras hacer. Un consejo muy grande. Todos estos tipos de wallet, de proyectos que acaban de salir, te instalás en tu computadora Windows o en la que tengas una máquina virtual. Hacés correr Windows en una máquina virtual y ahí adentro instalás la wallet. Porque si llega a venir con algún virus o lo que sea, sí, se infectó la máquina virtual, la eliminás, nos vemos, chau. Ahí quedó, pero a tu computadora no le pasó nada. Quizás no se fue a mayor. Entonces, primera cosa para aprender. Espero que les sirva. El consejito para todos. Para todos. Ahora. ¿Qué está pasando con todos los proyectos que salen? En realidad, no voy a hablar de que tal proyecto. Ok, no esperes que te diga, este proyecto está bien o está mal. Aquel otro está bien o está mal. Porque eso no va a tratar el video. Ok, solamente comparto lo de Fulminare. Porque estas cuentas de Twitter confirmaron lo que para nosotros, a grandes rasgos, vimos en el directo. ¿Qué te voy a compartir ahora? Mira, acá tengo mi famosísima lista. Mi famosísima lista en donde yo vengo a CEDEX. Es un intercambio donde generalmente se listan muchos de estos proyectos nuevos. Ok. Y lo vas a encontrar aquí. Volviendo al tema recién del también de la wallet. Si no te querés arriesgar con alguna moneda de estas nuevas que acabaron de salir ayer. Y no te querés instalar la wallet. Capaz que CEDEX ahí normalmente te da una wallet para que deposites. Y capaz que podés usar la wallet del intercambio también bajo tu propio riesgo. Pero si te da pereza instalar la máquina virtual, podés hacer el uso de CEDEX. Eso ya queda a tu discreción también. Pero yo a veces lo hago. Hay una moneda nueva, me da flojera instalar todo lo que es la billetera. Pues min un ASEG y ya está. Minaré dos o tres dólares por día. Lo que sea que mine y después lo saco. Y si le llega a pasar algo a CEDEX, bueno. Ahí está. No fue tanto lo que se perdió, ¿no? Pero está. Volvamos y centrémonos de nuevo en lo que veníamos. Hay muchos proyectos de los que estás viendo aquí en la lista. Obviamente no estoy hablando ni de Bitcoin. No estoy hablando ni de Caspa. Pero muchos proyectos de los que estás viendo aquí. Y quizás puedo agregar más a la lista. ¿Qué vienen? Proyecto nuevo. Viene con el Masternode. Que esto y que lo otro y que aquello y que no sé qué. Sí, yo te hice un video del nodo de Lerium. Y la verdad, sí, me fue mal. Se fue el precio para abajo, pero te voy a decir algo. Con ese me sirvió para aprender. Yo, Masternode, de momento de monedas nuevas, nos vemos en Disney. No hago. Yo en lo personal, quizás si mañana querés que te explique de algún nodo. Capaz que te explico de algún nodo. Pero como les voy a decir. Y como lo dije también en el video del Lerium. Es bajo su propia ahí. Cada uno toma su decisión si lo hace o no lo hace. En mi caso personal, el nodo de Lerium fue una mala elección. ¿Ok? Lo dejo bastante claro. Bastante claro. Entonces. Todas estas monedas nuevas que tienen un Masternode. Es insostenible, banda. Es insostenible. ¿Por qué es insostenible? Porque no hay tanto capital actualmente para que primero entre dinerito a ese ecosistema. Empieza a funcionar. Y vos agarrás. Y lees el fundamental de cualquiera de estas monedas. Hola. Soy la moneda. Voy a poner. Me voy a poner como nombre un ejemplo. Soy la moneda super. Me voy a minar bajo el algoritmo de Tash. O bajo el algoritmo. No sé. Caupob. O bajo el algoritmo de lo que sea. Tenemos Masternodes. Y. Si te compras tantas monedas. Y las pones acá. Vas a empezar a ganar. ¿Ok? ¿Y qué más hace la moneda? Eso es lo que ustedes tienen que preguntarse. ¿Y qué más hace la moneda? Ok. Tenés Masternode. Ok. Todos ponen dinero en el Masternode. El precio de la moneda sube. Este. ¿Y qué pasa? Las ganancias del Masternode se van. ¿Quién se la lleva? La moneda. Este. La pudimos minar desde el primer día. O. O. Tuvo un lanzamiento. Justo. En donde se minó. Una semana. Ahí. Que nadie supo donde se minaba. Hola. Salimos. Somos la moneda nueva. Aquí estamos. Tenemos Masternode. ¿Viste? Todo. Le entre líneas. Todo lo que te estoy diciendo. Por favor. Le entre líneas. Todo lo que te estoy diciendo. Por favor. Otra bandera roja que te voy a agregar. Cuando veas un proyecto de estos. Entra. A su Twitter. Fíjate. Los seguidores. Ya lo expliqué esto en directo. Pero lo voy a volver a explicar de nuevo. Porque te aseguro que en esta lista que estás viendo. Vas a decir. Ya adiviné cuál es. La que esta. La que esta. Sí. Aquellas. No sé qué. Entra a su Twitter. Por favor. Yo lo hice en alguna de estas. Y todos sus seguidores. Eran de esas cuentas que se hicieron ayer. Ok. Haz tu tarea. Vas a poner tu dinero. Pero en un Masternode. Haz tu tarea. Te estoy diciendo que todos los Masternodes son malos. No. Te estoy diciendo que todos los Masternodes son malos. Quizás algún proyecto de esto tenía una buena intención. Pero una mala ejecución. Eso nunca lo vamos a saber. Si eran bien intencionados o malos intencionados al momento de hacerlo. No lo sabemos. Lo que sí vas a saber es que si ganaste o perdiste. Eso me queda bastante claro. ¿No? Bueno. Nuevamente. Ay no que el proyecto era esto y me hablaban lindo. Aguanta. Otra cosa que te voy a decir sobre todos estos proyectos nuevos. Muy importante. Si no hay alguien que dé la cara. Ok. Si no hay nadie que dé la cara. Tú. Mientras tanto. Mantente al lado. Perdón. A un lado. Perdón. A un lado. Alejado. O miralo con precaución. Ok. Capaz que después el proyecto crece. Sí. Pero. Si vos soy. Te la jugás. Con un proyecto nuevo. Que no se sabe ni quién es. Ni quién lo armó. Que te puso una foto de perfil. Viste como la que vimos recién. Es que es súper. Mirá que yo compré. Taki Taki Coin. Y le gané 500%. Le gané. Sí. Pero tuviste suerte mi hermano. Estamos hablando en general. En las probabilidades. Para todos nosotros como comunidad. Y qué hacer y qué no. En mi caso personal. ¿Sabe lo que le dirían de cualquiera de las mayorías de las monedas que están viendo ustedes? Que se pueden minar. Yo minaría. Probablemente vendería enseguida. Y si las pienso holdear alguna de esas. Bajo mi propio riesgo. Y sabiendo de que me estoy metiendo en monedas de muy baja capitalización. Que mañana pueden desaparecer. Mañana pueden hacer un caguabón. No sé. Pero tenés que tener en cuenta eso. Por el amor de Dios. Y voy a volver a repetir una palabra. Es insostenible. Es insostenible. No puede ser lo que están así. Las supuestas ganancias que están dando. No hay. No entra el dinero. Y otro que vamos a ver. Vamos a ver diferentes monedas. Yo te decía. Yo con el Erium. En mi caso personal. Sí. Me fue mal. Me fue mal. Este armé el nodito estando el Erium como por los 0.10. Y ahí ya está. No vemos en Disney. Ok. Ahí lo estás viendo el Erium. A mí sí. Me fue mal. Directamente me fue mal. Pero vuelvo a repetir. Me sirvió para aprender. Cierro el Erium aquí. Te voy a dar un ejemplo. Ayer se anunció una nueva moneda. En Segex. ¿No? Listaron esta. No tengo nada en contra de Segex. Lo dejo bastante claro. Pero por ejemplo. Esta moneda. Yo vengo aquí. A su página web. Bla, bla, bla. Bla, bla. Que este, que el otro. Oh. Master Nodes. Oh. Hay que tener 1000 gel para poder operar. ¿No? Gel UST. Vamos a ver qué pasa. Probablemente. Todas. ¿Qué comportamiento tienen? Después de que salen empiezan a subirte un poquitito. Y después boom. Otra que le pasó lo mismo. Que ya te lo mostraba en el otro video anterior. Block. Block. Vamos a mirar. Te estoy diciendo que Block es un mal o no proyecto. No sé. Pero te estoy mostrando que acá hay un patrón. Que se está en todas haciendo igual. Mirá. Sale la moneda. Boom, 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 boom. Empieza a subir. No, que los Master Nodes están geniales. Que esto, que el otro. Boom, 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 boom. Nos vemos. Bien. Block. Tenía también Master Node. Master Node de Block. Ahí creo que eran de 100.000 Block. Ok. Ahí estamos viendo aquí lo de Heller. Te voy a poner, por ejemplo, otro Master Node. Neoxa. Neoxa tiene Master Nodes. De un millón de Neoxa. De colaterales. Alguno me va a decir. Sí, yo lo armé a esa cantidad. Y hoy Neoxa viene más o menos subiendo. Y Neoxa se va a listar, en teoría, se va a listar el Mexi. Bien. Acá tenés quizás un ejemplo. De que agarraste y dijiste. Y no estoy diciendo que esto vaya a irle bien tampoco. No me malinterpretes. Pero vos venís. ¿Qué hace Neoxa? Ah, mira, Neoxa tiene esto. Oh, mira, sí, sí. Y se dedica. ¿Entendés? Empezás a mirar el proyecto. Que están con los videojuegos. De que estoy Play to Learn. ¿Qué es lo que? ¿Entendés? Empezás a mirar. Oh, se va a listar el Mexi. Mirá que para listarse el Mexi hay un costo. Tuvieron que ponerla. Bla, bla, bla. ¿No? Estoy diciendo que el Master Node de Neoxa no. Yo no te estoy dando ningún consejo. Solamente te estoy diciendo que. Así como hay algunos Master Nodes que entiendo que a muchos les fue mal. Probablemente puede haber algunos Master Node que sí te vaya bien y la emboques. Pero, vuelvo a repetir. Considero que son riesgos. Sobre si los Master Nodes eran una estafa, por ejemplo, o no. Te hice un video. Te hice un video. Acá, hace un mes atrás aproximadamente. Donde yo ya la olfateaba a esta que estaba sucediendo. La olfateé. Cada uno tome sus precauciones. Cada uno tome sus precauciones. Haga su propia investigación. Vuelvo a mostrar esta lista porque lo vuelvo a repetir. Acá, mucho cuidado. Monedas de baja capitalización. Algunas les puede ir bien. A otras quizás no tanto. Lo que sí te voy a decir. Que no hay suficiente dinero circulando en el mercado. Porque mira lo que pasó hoy con Bitcoin. Etcétera, etcétera. El miedo que hay, bla, bla, bla. Para que todos les pueda ir bien. Y empecé a considerar las advertencias que te di. Investiga sus redes. Investiga sus cuentas, no sé, de Twitter. De su Telegram, su Discord. Si hay alguien dando la cara. ¿Viste esto? Si hay alguien dando la cara. La cara. Hola, soy yo. ¿Hay alguien mostrándose ahí? ¿Sabés quiénes son? ¿Dónde están? ¿Dónde operan? Eso, bueno. Espero que el video, bandita, les haya hecho reflexionar. Tomen sus precauciones, de verdad. Quizás alguna de estas, o muchas de estas, triunfen. Otras no lo van a hacer. Si hay buenas o malas intenciones en muchas de estas criptomonedas. No lo sé. Yo no conozco a nadie acá. Vieras, no conozco a nadie. ¿Ustedes lo conocen alguno acá? Para asegurarme ahora. No, yo super al, no sé, al primo del que creó Bitcoin. Lo conozco. Al Satoshi Aker lo conozco. Porque tal y tal. ¿Me entienden? En la única que... En el único extraño que desconfío es en Satoshi Nakamoto. En el único que confío. En todos los otros no. ¿Ok? En el único extraño que confío es en Satoshi Nakamoto. En todos los otros no. Miren Caspa. Caspa tiene un equipo donde ya se han dado a conocer. Es aquel, es el fulanito, es el otro. Ahí está. Dan la cara. Hola somos nosotros. ¿Cómo le está yendo a Caspa? ¿Cómo le ha ido? Dos más dos son cuatro. Banditas, si les gustó el video. Ayuden con el poderoso like. Compartan para que el resto de la comunidad también se pueda ahí estar informada de la situación. De que a ninguno lo agarra ahí desprevenido. Nos vemos en un próximo video. Bye bye. Aprovecho este momento para invitarlos a ser miembros colaboradores del canal. Y obtendrán el beneficio de poder unirse a nuestro grupo privado de Telegram. Y no solamente eso. En el mismo hablamos de criptomonedas, de minería. Si tenés alguna duda sobre alguna configuración en tu RIGS. Yo personalmente te puedo estar ayudando. Lo único que necesitas hacer es venir aquí al lado del botón de suscribirse. Vas a encontrar este botoncito que dice unirse. Haces clic ahí. Sigue las instrucciones. Y luego te vas a dirigir a la página principal del canal de YouTube. Ya te vas a encontrar aquí como nuestros miembros. Hay muchos compañeros que ya lo han realizado. Y no solamente eso. En la pestaña comunidad vas a encontrar un enlace exclusivo. Que solamente puede ver los miembros del canal. Que te va a enviar a nuestro grupo privado de Telegram. También aprovecho para hacer una aclaración. He visto que muchas personas en los comentarios de los videos. Se quieren hacer pasar por mí. Y enviar algún número de teléfono para comunicarse. Y eso no soy yo. Lo dejo bastante en claro. El único medio de comunicación que tengo con ustedes. Es el grupo privado del Telegram. De que les acabo de platicar. Y también tenemos que hemos abierto hace un par de días. Nuestro canal de noticias de Telegram. También te invito a que te unas al mismo. En donde te voy a estar compartiendo. Las diferentes novedades que comparto en las redes sociales. En YouTube. Y te podrás enterar de lo último. Nos vemos en un próximo video. Bye bye.